¡Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de Desde la Cercha! Como bien sabéis, el podcast más random sobre la Real Sociedad. Menos mal que han venido navidades, chicos, porque vaya final de temporada, vaya final de año que hemos tenido con la Real. Arrachaldeo, Ander, Arrachaldeon, Galder, ¿qué tal estamos? ¿Ander? Que no me respondes. Arrachaldeon, aquí estoy, aquí estoy. Arrachaldeon, estoy triste, tío. ¿Estás triste? Sí. ¿Por qué? Llevamos una semana sin Fórmula 1, tío. Yo soy como el meme de Escobar en la serie de Netflix, que está así en el columpio, así, en plan, sin saber qué hacer. Yo estoy igual los fines de semana. De hecho, hay cierto youtuber de Fórmula 1 que ha subido hoy a su perfil unas fotos Una como casado en el baño, qué grande. Sí, sí, ha sido brutal. Bueno, se nos acaban las excusas para no hablar del mal momento del primer equipo. Entonces, pues bueno, Ander, yo también estoy un poco triste. Pues lo demás, bueno, no sé por dónde queréis empezar. Bienvenida a toda la gente que está en chat. Y nada, aquí como en el chiringuito, ya sabéis, podéis comentarnos por aquí cualquier cosa. Cualquier cosita que se os ocurra, pero vamos a ir con el partido del Villarreal del pasado fin de semana, del sábado, que se jugó en Anoeta y que bueno, el partido empezó bien, con un golazo de Alexander Isaac, las cosas como son. Fue un trayazo que, vamos, se va de dos el tío y luego la cruza al largo. Es impresionante el disparo que hace el bueno de Alexander. Luego, bueno, aún yendo 1-0, te empatan rápido a balón parado. Ya te habían avisado, antes de tú marcar el primero, ya el Villarreal nos había avisado unas cuantas veces que fallaron, para mí, acciones incomprensibles, como una de Díaz, creo que es el delantero, ¿no? El Díaz. Sí, Bulaye Díaz. Bulaye Díaz, sí. No lo tengo muy fichado. Él no se le haga de noche. Pues se le hizo de noche en el área, porque la que falló tiene narices, la que falló. Ander, Ander, espera, Silva, te tengo que interrumpir. Tengo una... O sea, hay un dilema galderiano con... ¡Qué raro! Con esa frase, porque no sé si catalogarlo como anderada o como galderada. Depende, como lo quieras ver. O sea, claro, el chiste del día va relacionado con una cosa que hacía Ander antes, que era que iba a comprar a cierto supermercado, y lo hacía con la misma broma. Pero es que ahora Ander lo usa más que yo. Entonces, no sé si es más una anderada que una galderada. Ander, ¿cómo lo catalogaríamos? A ver. Yo creo que es una galderada anderizada. Vale, me gusta. Vamos a registrarlo, ¿eh? No, lo que iba diciendo es, sí, ya te habían avisado el Villarreal varias veces. No estuvieron muy acertados de cara a puerta en la primera parte, hay que decir. Y menos mal, porque nos hubiésemos llevado un carro de goles si no. Y, bueno, pues haces tú el primer gol, se viene a noeta arriba, parece que por fin vamos a romper un poco la mala racha que llevábamos en Liga de 3 derrotas consecutivas. Y te llegan a balón parado, y te llega Gerard Moreno, el más pequeño del equipo, y te marca gol de cabeza. Y no solo eso, sino que sales en la segunda parte. Es que esto ya, sales en la segunda parte, y el equipo sale medio dormido también, hay que decir. Salimos un poco a verlas venir, y te llega Oyarzabal, y te hace eso, que me duele en el alma, Oyarzabal, porque yo te quiero. Luego vamos a hablar de la expulsión, prefiero hablar primero un poco en global, en base al partido, de lo que se vio y demás, del ambiente como una noeta, que fue muy bueno, de casi 30.000 personas, un buen día, tal. Prefiero hablar primero un poco, pues eso, hacer un pequeño resumen primero del partido, y luego seguimos, ¿no? También Gerard Moreno. Dale, empieza tú, por favor, que voy a coger una cosita y un vaso. Dale, 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 has dicho Silva, un buen día, yo creo que Bulayet tampoco tuvo un buen día, pero bueno. A ver, yo para empezar, a mí, o sea, a ver, la risa va por barrios, ¿no? Como se suele decir. Entonces, por una parte tenemos lo de Oyarzabal, por otra parte tenemos la valoración general del partido, y por otra parte tenemos los goles que nos marcó el Villarreal. Porque tú, por una parte, lees el partido y tú lo analizas y dices, es que la Real, por momentos, parecía que ni estaba en el partido, pero por otra parte, de repente Isaac se saca una genialidad, marca gol, en la segunda parte, con uno expulsado y el 1-2 en el marcador, Sorlot tiene una que pudo empatar el partido tranquilamente, y a las dos jugadas te marca el Villarreal. Quiero decir, que la Real, por momentos, parecía que no estaba, pero es que si Sorlot marca esa, estamos hablando de un resultado muy distinto. O sea, no sé. Mira, yo no me quiero escudar en decisiones arbitrales para describir el partido, pero es que, ojo de tío. Paso 1-0, hay una mano dentro del área de Albiol que la gente decía que era, claro, yo en ese caso estuve en la grade Torzabaleta, estaba justo al lado contrario, no vi nada, sé que la gente viendo la repetición decía que era un penalti clarísimo, y claro, es que pasas de marcar el posible 2-0, porque los penaltis hay que meterlos, pero claro, para eso tenemos a Miquel Oyarzabal, que mete todos, y pasas del 2-0 a un 1-1. Hay una explicación a esa jugada, al por qué no entró el VAR, y es que, no sé si lo voy a decir bien, voy a hablar desde el cuñadismo, pero sé que hay una nueva persona que ahora mismo está en el comité del VAR, o comité de árbitros, no sé exactamente dónde, pero hay una nueva persona que ahora mismo está a los mandos del VAR, por decirlo así, y que va a quitar de ciertas acciones el VAR. Entonces, por eso el VAR no entró en la de Albiol, y tampoco entró en la de Casemiro, la entrada que hizo Casemiro horrorosa a Iván Alejo el pasado domingo. Yo creo que el VAR no entró por esa razón, porque este nuevo responsable quiere evitar que se interrumpa tanto el juego con el VAR, cosa que no entiendo, pero quiero decir, el motivo por el que no fueran al VAR a ver esa acción, tiene que ser ese. Dice por aquí nuestro compañero Samu, que dice que no es mano porque viene producida de un agarrón, y que sí la miró el VAR, es decir, entonces ahí sí que entra el VAR, entiendo. Claro, entonces sí que es verdad que hay un forcejeo, tú ves la acción repetida, creo que es Isaac el que le tiene el rajo un poco así al VAR y demás, y es un poco esto, pero claro, es que como ya tenemos tan distorsionada la imagen de una mano dentro del área para pitar la penalti o no, tú ya no sé si es mano, si no, si es penalti, si es... Lo que quiero decir es que no fue a verlo al VAR por la razón que te digo yo, o sea, no es que igual me he expresado mal, el árbitro no fue al VAR o no le comentaron que fue al VAR, no sé qué le pasa a Ander que se ha quitado la cámara. Lo que ha pasado es que mi internet se ha aburrido de que solo hablases tú y se ha ido. Ah, vale. Pues eso, eso era lo que tenía que decir. A ver, yo siguiendo la línea de lo que ha dicho Galder, que he estado atento todo el rato. Menos mal, menos mal, menos mal. A ver, yo creo que, yo realmente no creo que el partido, o sea, el Villarreal estuviese haciendo tantísimo, tanto, tantísimo. Yo creo que el partido estaba bonito hasta que aparecía el feo. Nunca mejor dicho. No, ahora, bueno, lo primero que quiero decir es que durante lo que dure este directo, que puede ser teniendo en cuenta las duraciones de nuestros desde la cercha... Tres horas. ...entre una hora y la trilogía del señor Rosaneo es completa, juntada y en versión extendida. No pienso decir una mala palabra sobre el micro y Arzabal. Creo que todo lo que tuve que despotricar sobre el micro y Arzabal lo hice en el campo y seguramente no me esté viendo, pero le mando un saludo a mi padre, que tiene muchísima paciencia en los partidos con Oyarzabal y además conmigo. Menos mal. Y además, defender a Oyarzabal ante mí, porque yo siempre hago de abogado del diablo... Un santo, eh. Critiqué tanto a Oyarzabal que el señor que estaba sentado a mi izquierda se marchó del asiento y se fue del partido, aunque yo no creo que fuese por mí, sino porque el Arasos iba perdiendo 3-1. Sin embargo, pues no sé, yo no me gustaría hablar de lo que fuese, o sea, lo que hubiese sido... No, no, vamos a hablar de lo que fuese. Yo voy a hablar de la primera parte, que creo que es lo que es valorable. O sea, la segunda parte al final, 2-1 ya con uno menos... Contra la Villarreal... Como decía mi profesor de matemáticas, Mirariak, Lourdesen, y no estábamos en Lourdes, estábamos en Anoeta. El partido estaba bonito, yo creo que era un partido de vuelta, los dos equipos tuvieron ocasiones muy claras, los dos equipos metieron goles lícitos, el de Isaac es una belleza de gol. Esos goles que dices, esto lo mete con Suecia, pues bueno, ahora también lo sabe meter con la Real. También te digo, no me importaría que Isaac hubiese metido la que falló y fallar esa. O sea, no sé si me entiendes, yo le prefiero exigir a Isaac que mete las que falla, que es muy parecida a la que falló contra el PSV también. Si no, no sería Isaac. No sería nuestro Isaac. Vía a Rulli... Esto es increíble con los jugadores que juegan contra la Real, porque el otro día vía a William José correr lo que nunca había corrido en la Real Sociedad, y el otro día vía a Rulli salir con una seguridad a por el balón que no le había visto en la vida salir así. Entonces, no quiero apuntar a los jugadores, pero igual en este caso al entrenador de porteros igual habría que apuntarle un poco. Puede ser que ocupe un futuro... Es un futurible en la lista de fusilados. Valder, ¿qué opinas? Yo creo que bien. Grandísima lista de fusilados de André y Arvide. Y dicho eso, me voy a pasar un poco al chat, ¿no? Pues que... Porque tengo aquí a Samu, a nuestro querido amigo Samu, que dice, no es mano porque viene producida de un agarrón. La miró el VAR. Sí, la miró el VAR. O sea, lo que dice Galdés es verdad, pero aquí, por lo que dijo Choto, hay un agarrón que produce la mano. Claro, entonces entiendo que si hay agarrón en base a esta nueva norma, ¿no? No, es que claro. Antes decían, si toca mano, o sea... En realidad, la nueva norma, ¿sabes lo que dice? Que, por ejemplo, en la roja de Miquel, ¿no? De Oyarzabal. Sí. La nueva norma dice que si el que hace la entrada va de blanco y azul es roja, y si va solo de blanco, si no tiene las rayas azules... Eso la amarilla. Solo amarilla. Aunque el otro equipo vaya de amarillo, da igual. Y si no es blanco y tiene rayas, es Gurpegi. Nada, seguimos para bingo. Sobre... Ander no sé si estaba bebiendo o estaba lamentándose. No sé, algo parecido. Es que no tenemos nada contra Gurpegi y que en este programa no apoyamos el consumo de sustancias ilegales para el deporte. Nosotros como Maradona. Nosotros como Maradona. generales actuó base mal. No, no actuó mal. De hecho, fue de las mejores arbitrajes que hemos tenido esta temporada. Igual, me atrevería a decir. Y tú fíjate si se notó que en la primera parte dejó jugar bastante. Y para mí fue... O sea, una de las primeras partes por las que merece pagar entrada para ver. Porque a mí me parecía una primera parte buenísima. Muy divertido, de ida y vuelta. Sí, sí, sí. Con los dos equipos atrevidos y que juegan de manera atrevida. Se le notó igual en la Real. La falta de rodaje. Así lo hay a Merino. Pero bueno, es normal. Llevaban tiempo sin jugar. Llevan al 40%. Pero aún y todo el país. Aún y todo el país. La primera parte no dejó de ser bonita. O sea, fue un partido de la vuelta. No dejó indiferente a nadie, desde luego. Y la verdad es que fue bonita. Luego, te digo, el partido era bonito hasta que apareció el feo. Pero no le voy a hablar mal de hoy a Zabal aquí. En público. Entonces, eh... No, vamos a hablar de Yarzal, pero no para matarlo. No lo vamos a matar. No vamos a venir aquí a hablar mal de él. Porque él mismo, según hace la acción, según ejecuta ese tackling, él mismo ya sabe que se ha equivocado. El tío se quedó a gusto. No, eso seguro. Vale, pero ¿no os parece raro que Miquel y Yarzal haga una falta así? A ver, yo creo que es un error de cálculo. Yo creo que es un error de cálculo. A mí. Yo creo que algún motivo personal o alguna racha mala personal ha tenido que pasar para hacer eso, eh. A mí, la secuencia es la siguiente. Saca el hoy a Zabal, saca el córner como el culo. Mal. Saca el córner mal. Sí. Se enfada. De casualidad. Le cae el rechace a Merino. A Remi lo he dicho, perdón. A Merino. Merino hace un pase a banda donde estaba Yarzal. Malo o no. Lo siguiente. Le cae directamente al jugador del Villarreal que arranca en velocidad. Y Yarzal no llega. Y entre la frustración de que he sacado mal el córner, el balón no me ha llegado, no me salen las cosas y tampoco piensas claro. O sea, no lo hizo a mala hostia, pero que no estás centrado. Y entonces hace la entrada, no llega el balón. Ni en 20 años, no sé quién es el jugador del Villarreal que sale corriendo como una centella, le mete por detrás, pues en tu culo mi pepino y... No, si quería que me hiciese la rima. Si quería que me hiciese la rima. Yo ya lo digo porque ya me da igual. Ya me da igual. Silva, tengo que decir que antes por el grupo de Twitter real casi te comes una. Bueno, el asunto es que Yarzal sale como una centella y Yarzal no hubiese llegado él, no llega ahí ni en 20 años ese balón. Entonces ya entre la frustración, la falta de concentración del momento, de que vienes de un córner mal sacado, etcétera, etcétera, pues terminas metiendo la pierna y oye, al menos se quedó a gusto. Oye, si te tienen que sacar una roja, que sea por eso y no por la mítica faltita de mierda que te sacaron roja contra el Valencia el año pasado, no sé a quién fue. Te quedas a gusto al menos, ¿sabes? A ver, yo según sucedió eso, o sea, a ver, justo en el momento previo al que Yarzal le sacase la pierna a pasear, estaba diciendo, hostia Miquel, mira cómo baja a defender. Y de repente, pum, dije, hala, a tomar por saco. Y a mí me pareció roja casi al instante. Es de las rojas que menos hemos protestado, yo creo. No. Ni la tabaleta la protestó. A ver, que nos quejamos mucho de los árbitros, pero coño, cuando algo en contra lo es, lo admitimos. No somos como los madridistas. No van a ser subnormales. Es que, Ander, Ander, perdona, la de Casemiro el otro día, el domingo, es igual y todavía había madridistas diciendo que eso tiene que ser amarilla porque no le da, porque no le rompe. Ese es el efecto EA, que a favor te sacan roja y en contra no. ¿Qué efecto EA? Y eso, entonces, a ver, no hay que matar a Yarzabal, se equivoca. No tengo nada en contra de ellos y me pueden meter un gulid medio otra vez este año. El año pasado me metieron tres. Si uno de los tres me lo pasan este año, tampoco hay problema. No hay que matarlo, se equivoca y ya está. Bueno, no está pasando por un buen momento, eso es verdad. Pues ya está, no pasa nada, se equivoca como se equivoca todo el mundo. Dice Joseba, efecto Javier. Efecto Javier. Bueno, Javier, que está preparando la sección de eSports, eso se puede decir, que está en marcha y yo creo que en breves va a salir nuestra sección de eSports, espacio que actualmente en el seno de la Real Sociedad no está ocupado o no está bien ocupado, al menos lo que hace el club no me parece suficiente y queremos que la comunidad cifera de la Real Sociedad se se reúna en comunión en torno a nosotros y se vienen cositas. Y aprovechando que hablamos sobre el tema de eSports y tal, recordaros que tenemos un canal de Discord abierto, ¿vale? No sé si nuestro moderador nos puede pasar el enlace. Podéis entrar ahí, podéis ver todas las noticias desde el Rincón de la Real, lo que escribimos en OneFootball y bueno, también podéis hablar entre vosotros, hay chats de audio. De hecho, puede que alguna vez uno de nosotros tres, Unai Valverde, Samu, a lo mejor coincidamos por ahí y podamos echar una charla y nada, que os unáis. Y lo mismo con el canal de Telegram, que ya estáis unos cuantos, por aquí veo gente que está en el canal de Telegram también. De hecho, el spam... ¡Qué bien metéis el spam, tío! ¡Me encanta! Lo metéis súper bien. Ha sido súper, súper... O sea, Calder siempre me dice que hilo muy bien los puntos, pues hoy lo habéis hecho vosotros muy bien, la verdad. Mis dieces porque ha estado muy, muy bien. Y nada más que decir del partido de Villarreal, un partido que se mereció perder en el momento en que a Villarreal le sacan la roja, el equipo se viene abajo, no puedes aguantar y... Pero es que, aún mereciendo perder, Sorlo tiene una, que no sé también si es para matarlo, pero tiene una que dices, hemos podido empatar y ya justo en la siguiente 1-3, que en cierto modo a mí el resultado me parece engañoso. Quiero decir, el Villarreal fue superior a la Real, que la Real jugó con 10 y fue superior a Villarreal en la segunda parte. Vale, pero aún y todo el resultado fue engañoso porque la Real estuvo, o sea, la Real pasó del 2-2 al 1-3, o sea... Como le pasó con el penalti inopitado, imagínate que lo pitan, por lo que sea. Ya, bueno, sí, sí. Cambias el rumbo del partido totalmente. Lo que dice Ander, no queremos hablar de lo que pudo ser y lo que no fue, pero te quedas con esa sensación y es verdad. A mí Sorlot, quiero hablar de Sorlot, porque es un jugador que hay cosas en las que digo ¡Fua! Hay que ficharlo. Y hay otras cosas en las que digo, no lo quiero ni para atrás. No sé si os pasa a vosotros esa misma sensación por el cuerpo. A mí hay unas cosas de Sorlot que digo, tío, qué buen fichaje sería tenerlo en la Real. Pero hay otras cosas que pienso y digo, tío, pero es para mí. O sea, no sé si tenéis esa misma sensación que me pasa a mí. No sé. Yo tengo un amigo, R.A.R. Que tiene la teoría de que Sorlot es como Finn Bogasol, pero entra en Noruego y metiendo goles. Y, bueno, yo creo que hay una cosa que sí que le noto a Sorlot. Le noto un poco... A ver, yo entiendo que es Noruego, que tal, pero un poco pecho frío es. O sea, creo que a veces le falta ese calentón que tiene por tu papelear ese balón imposible que a veces llega y a veces lo saca. Muchas veces un pase en profundidad o un pase por arriba lo da por perdido, ni siquiera va a molestar al defensor. Falta ese espíritu de lucha, ¿no? Un poco que esa ambición de llegar al balón imposible, esa ambición de pelear. Más allá, calidad tiene sobra. Pero es pecho frío, Ander, es pecho frío en esas acciones porque luego coge y se pelea con cualquiera. Tiene una mala hostia que flipas. No, no, no es malo, es pecho frío. O sea, no es malo, no es un jugador malo. Es decir, Messi no es malo, pero es un pecho frío. O sea, quiere decir que con el balón en los pies, rematando, protegiendo el balón cuando le llega bien, en velocidad, no es malo. No es malo, tiene buen regate incluso. Lo que pasa es que es pecho frío, que no pelea la mitad de los balones que se le requieren pelear a un jugador de esas características que es grande, corpulento y sobre todo con uno menos, es un tanque al que le estás mandando más que balones, piedras por todas partes y el tío lo que se tiene que dedicar es, como hacía por ejemplo José Lu en el Alaves, pelear hasta, vamos, hasta la guerra que está perdida, a ver si sacas algo. Entonces yo creo que le falta un poco eso, ¿no? Si pelease, bueno, esto lo digo a muchos jugadores, si pelease un cuarto de lo que pelea Portu, sería un jugador excepcional. Lo más que si Portu también tuviese un cuarto de calidad que tiene, por ejemplo, Sorlot, pues también sería un jugador excepcional. Efectivamente. A ver, yo, respecto a Sorlot, lo que más nervioso me puso es que salió, salió el fresco, no sé si fue el segundo cambio, el tercer cambio, el primero, ya no me acuerdo, y cuando hay un momento donde Rulli recibe el balón, tiene el balón en el área, y es como que está esperando que Isaac vaya a presionar, cuando Isaac llevaba 60 minutos corriendo, y fue en plan, joder, tío, acabas de salir y estás fresco, presiona, presiona, que vas perdiendo, o sea, no sé, te va a perder tiempo, si no vas a intentar robar el balón, no se va a jugar nada, o sea... Mira, esto para mí es muy acertado lo que dice nuestro amigo de Real Largies, es bueno, pero si no se da cuenta de la oportunidad que tiene, va a seguir deambulando por un club diferente cada año, hombre, es un tío que ha pasado ya por unos cuantos clubes, ¿eh? O sea, está cedido por el Leipzig, pero ha pasado por Turquía, y ha pasado también por Noruega, o sea, ha pasado por unos cuantos clubes este tío ya, y tiene tan solo, creo que son 24 o 25 años, es decir, que es joven para ser ya un abreu de la vida. O sea, entonces, cuidado, porque eso se te puede volver en tu contra. Sí, sí. Sí, así es. Sí, sí, y yo creo que eso, que cualidades tiene, pero... Es que a veces le noto, nunca mejor dicho de otra vez, frío. O sea, te da esa cara de la molea que te dio en Cádiz, que te provoca un penalti, que te mete un gol contra el Graz y te salva el empate 1-1, te mete un golazo en el último minuto contra el PSV, que bueno, tampoco sirve, pero es un golazo. Tiene esa parte técnica, calidad, gol, gol tiene, porque está metiendo goles, pero... Luego le falta esa parte... Necesita un poco de Carlos Fernández, por el sentido. Sí, sí, sí. Un poco de calentino este villana. El partidazo que firma en el Wanda, tío. O sea, si es de delantero top. Por ejemplo, si es de delantero top. El tío tiene mucha calidad, pero le falta un pichafrío. Es espíritu guerrero, ¿no? Un poco. Un pichafrío. No sé, a ver si le contagia a Odegaard cuando vaya a la selección un poco, ¿no? Y a ver si vuelve, no sé. Y así contagiado a Odegaard y se lo trae también de vuelta, pues de puta madre. Eso no voy a decir que no. Sí, sí. Antes se contagia un poco a Odegaard, eso es. Ya te digo. Porque eso sí que... Digo, en la Real siempre peleaba, presionaba bien, trabajaba mucho, mucho más de lo que parecía, que con Pablo era muy bueno. Y a ver si se contagia un poco de ese juego, ¿no? Luego también, por último, antes de pasar al siguiente tema, me gustaría hablar de la portería, ¿vale? Hablar de Ryan, del partido que tuvo en su primer partido en Anoeta. Me gustaría hablar de Ryan. ¿Vosotros cómo le visteis, chicos? Yo aquí, esto tengo que decir que me lo trae ya pensado. Ya cuando acabó el partido ya me lo trae ya pensado. Sí me gusta. Qué bonito, es decir, ahora, ¿no? Joder, es que juega Ryan y nos meten tres, ¿no? O sea, quiero decir, es súper bonito si quieres defender a Ramiro, ¿no? Es lo que piensa la gente. Datos, ¿no? Estadísticas. Pues para que vean que el fútbol no es big data, como en el chiringuito ahí con el big data, que el tío es un crack. Pues a ver, dos jugadas de córner, ¿qué culpa tiene el pobre Ryan? O sea, quiero decir... Y el último es dispara placer. A ver, es que el último, ¿qué vas a hacer? Con los datos en la mano, Charles Leclerc, que ha hecho mejor temporada que Carlos Sainz, pero Carlos ya ganó a Leclerc. Pues es igual, es igual. No, yo, más que datos, yo no digo ya, desmarcándome de datos y de estadísticas, porque creo que en un portero eso, para valorar dos porteros es más complicado, quiero sensaciones. ¿Qué os transmitió Ryan? Me transmitió seguridad. Seguridad, seguridad es una cosa que Ramiro no suele transmitir. En salidas, seguro. En salidas, y es tío un 80. Estaba convencido de que le ibas a decir. Es un portero bajo, no tiene altura, pero hay un par de jugadas que despeja de puños muy bien, y sobre todo el timing de salir. Sale bien, cuando sale, sale. Estoy de acuerdo. Cosa que el Monaco falló por eso, pero cuando sale, sale. Y eso me gusta. Y es verdad que se lo nota un poco más, tampoco le vi mal con los pies, pero es verdad que no tiene el nivel de Ramiro con los pies. Creo que tampoco Ryan en su vida ha jugado a esto. Es decir, al igual que a Diego Rico muchas veces decimos, ¿no? Ningún club de los que ha estado le ha exigido jugar tanto en ataque. Pues creo que a Ryan ningún club le ha exigido tanta precisión con los pies. Sin embargo, tiene muy buen saque de volea. Y eso se ve en la segunda parte. Sí, es verdad. Tiene muy buen saque de volea. Y lo que le vi a una cosa es, lo que más me gustó es seguridad. La palabra seguridad. Pero no seguridad solo cuando te disparan, sino seguridad de que... Esto parece una chorrada, pero hubo muchísimas jugadas donde Ryan metía un balón a la espalda de la defensa muchas veces hacia, por ejemplo, Jeremy Pino y Gerard Moreno. Y Ryan ya estaba casi al borde del área de decir, si tengo que salir, llego a despejar y si no, reculo dos pasos y recojo el balón. O sea, estaba siempre muy, 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 muy preparado. Muy atento. Si veis otra vez repetido el partido, que no os lo deseo, porque claro, para nosotros es una tortura. Si os fijáis en el portero, estaba todo el rato muy bien colocado y todo el rato hablando. Habla muchísimo. Es un portero que habla mucho. Habla muchísimo. Grita mucho. Le pegó un grito. A mí bajo palos me da mucha seguridad. Y luego, igual la gente no se va a acordar, pero hay un paradón que hace dentro de la que se tira ahí al suelo con todo. Bajo palos el tío es muy bueno. Sí, es muy gato. Tampoco hay que fliparse con Ryan, o sea, no es Oliver Kahn, pero tiene nivel. Me dice por aquí... Nivel, yo creo que me hace seguir jugando. Dice por aquí Kerbal Verde, ahora te doy paso, Galder, pero dice por aquí Kerbal Verde. En el Brighton perdió el puesto por parte, en parte, perdón, por el juego de pies. Entonces, claro, es que... Pero yo no le veo mal en el juego de pies. Obviamente, lo que dice Ander no es Ramiro, porque a Ramiro igual lo pones en el centro del campo y te rinde bien. Quiero decir, es muy bueno. Tiene un muy buen manejo de pies. Esto es lo que decía Sander el otro día de Emerson, que decía Gobardiola sobre él. Pero, concho, es que yo tampoco creo que a un portero se le pueda exigir solo por el juego de pies. Ya lo hablamos la semana pasada, pero es que no se le puede exigir solo por el juego de pies. Se le exige por las salidas que pueda tener, por cómo manda. Porque él, al final, es el que ve todo el equipo desde atrás. Es el que puede también mandar y ayudar. Bueno, eso Ramiro también lo suele hacer muy bien. Tampoco vamos a desmerecer la figura de Ramiro. Pero, claro, parando, juego aéreo. Yo le vi seguro. Le vi muy bien porque jugaba el primer partido en casa. Lo típico que puede salir nervioso y demás. Y, bueno, también venía de jugar en Granada. En Vigo también jugó. Venía ya con un poco de rodaje. Pues yo le vi lo que dice Ander. Muy seguro. Ahora tú, Galder, antes de pasar de tema. Quiero escucharte. No, nada. Sobre Ryan, pues a ver, me dio seguridad. La seguridad que me da Ramiro cuando intenta jugar el balón o cuando Ramiro tiene el balón, me la daba Ryan bajo palos. O sea, no es que Ramiro sea inseguro bajo palos, pero me parece mucho más seguro Ryan. O sea, al final creo que el mejor portero es una mutación entre ellos dos, ¿no? O sea, unirio de entre... Ojalá pudiésemos unirlos, ¿verdad? Entre Ryan y Ramiro, tío. Sí, sí. Ojalá pudiésemos fusionarlos. ¿Titular en Mendizorroza el 2 de enero sí o no? Aprovecho y lanzo la pregunta, venga. Yo no lo tengo claro, ¿eh? Yo creo que Ryan. Yo creo que Ryan también. Creo que la aliada del otro día de Ramiro fue tan pepina que se merece Ryan. Yo creo que no hemos visto a Ryan más de dos, tres partidos seguidos. O sea, nunca hemos visto a Ryan tres partidos seguidos. Yo creo que se merece el beneficio de la duda de decir, bueno, juega tres partidos, a ver con continuidad cómo es, que vaya ganando confianza. O decir que en Zamora lo poco que tuvo que intervenir también lo hizo bien. Ya, es que Zamora, quiero decir, me pongo yo la portería y vamos. Zamora, es que aquí hablamos de Zamora, como si a base de Zamora se diría justificable en todo. ¿Qué es Zamora? O sea, que Galdir, tú no tienes claro que vaya a jugar en Mendy. A ver, no porque no quiera yo. ¿Cómo es Imanol? O sea, quiero decir, no tengo claro que vaya a jugar. Imanol es una persona que confía mucho en el trabajo del día a día y me consta que Ryan está trabajando muy bien. Sí. A ver, por otra parte que estamos hablando de porteros. Tengo una, de aquella, exclusiva. Por favor, Silva, adentro sonido de exclusiva. Exclusiva. El otro día, bueno, me comentó un amigo de Madrid que, después del partido del Real Madrid contra el Cádiz, en un restaurante estaban cenando Miguel Ángel Moyá y Ramiro. O sea, quiero decir, dato en plan curioso de que todavía se siguen llevando bien y que, bueno, que había buen rollo con los porteros de antes. Espero que Moyá le haya dado consejos para recuperar su titularidad, ¿no? Cómo molaba a Moyá, ¿eh? Yo le he hecho mucho de menos. Estoy muy bien con Raya, me parece un buen fichaje, pero es que yo a Moyá lo quería mucho. Era como el Aitacho de todos, ¿eh? Sí. No, creo que era Kini, sí. Raya en contra el Aves y Ramiro en Copa contra el Levanes. Es una buena opción. Es una buena opción. Es una buena opción. El partido de Levanes va a ser un partido exigente, que ya hablaremos de ello más adelante. Y yo creo que para Ramiro también podría ser un buen día para recuperar confianza en sí mismo. Moyá hace mucho de historia, efectivamente. A ver, el partido del Lega ya haremos en el futuro, pero lo más probable es que Levanes. Es un monstruo, ¿eh, Galder? Es un monstruo del Lega-Nes. Ryan va a pedir irse sí o sí. No lo creo. No lo creo. No lo creo, porque todavía no ha pasado ni medio año. Dale tiempo. No creo que se vaya a ir. Con una temporada completa. A ver cuántos partidos juegan una temporada completa. Y ahí ya valorará. Pero ahora no creo que tenga en mente irse. Puede tener dudas, porque está viendo cómo Ramiro ha hecho unas cuantas cagadas que dices, bueno, y que igual no sale. Pero si Manuel le da un poco más de continuidad, él mantiene el buen nivel. Imagínate que todo enero se lo hace titular, manteniendo un buen nivel. Cuidado, porque ahí va a haber un debate curioso. Creo que es un portero de paso. Sí. ¿Creéis? Yo creo que sí, ¿eh? Hombre, paso de paso. De paso, de paso. A ver, Ramiro es la apuesta. Está claro que Ramiro es la apuesta del club. A ver, la Real ficha a Ryan porque no confía en Ayessa y quiere tener un suplente de garantías. O sea, quiero decir, a partir de ahí, ahora mismo si de repente Ryan coge una racha de 10 partidos, hace una portería a celo y hace unas actuaciones espectaculares, pues probablemente su contrato se vería prolongado. No sé cuánto tiene de contrato ahora mismo. Si no me equivoco, fichó para, creo que 2023. Creo que fueron dos años. Pero no estoy seguro, estoy hablando de memoria. Quiero decir, de paso me refiero a que no creo que Ryan se retire en la Real. Yo, yo, creo que al final... Es joven aún, ¿eh? Ryan tiene, ¿cuántos de estado? 2023, ¿eh? 23. Un año más va a estar, ¿eh? Sí, 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 claro. Y las cosas cambian mucho bajo palos. Y tiene 29 años. 29 años. Tiene todavía mínimo otros 7-8 años de vida como portero. Vale, pero yo no creo que Ryan se retire aquí. No, se tendrá que ir a Australia a jugar también. No, pues quiero decir, o sea, el último equipo de una liga competente en el que juegue no creo que vaya a ser la Real. Creo que cuando la Real le fichó se unieron, por una parte, el deseo de la Real de fichar un portero con años de experiencia para compenetrarse bien con Ramiro. Y por otra parte, Ryan buscaba un equipo como la Real. Entonces yo creo que ahí, o sea, se juntaron, vamos a decir, los deseos por ambas partes. Como se habla, voy a soltar una chorrada. Es una chorrada como un templo. Bueno, como las que soltamos aquí, ¿eh? La cantidad de jugadores que podría tener la Real en el Mundial de Qatar, ¿eh? Porque, claro, Ryan con Australia, ya empiezas a pensar en Oyarzabal, Ben Merino, Isaac, Sorló... No, quiero decir, ojo, ¿eh? No, sí, 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 fuera coñas. Ahora, en serio, pueden ser... Claro, de España te puedes llevar perfectamente Oyarzabal y Merino, que seguramente estarán. Esperemos que sigan en la Real para entonces. Lo que dices tú, grande... Nos han reideado tres espectadores desde el Futbolín. Muchísimas gracias, bienvenidos. Estamos hablando de nuestra querida portería de la Real Sociedad. Un saludo a todos y esperemos que os quedéis a gusto. Pero sí, claro, tú piensa, Oyarzabal y Merino por España. Oyarzabal y Merino e incluso... Bueno, no. Oyarzabal y Merino, claro, no, no, no. Zubimendi, Zubimendi. Zubimendi, perdón. Zubimendi, venga, vamos a decir Zubimendi también. Venga, tres. Isaac, cuatro. Sorló, cinco. Y luego nos quedaría Ryan bajo palos, seis. Y poco más. Y poco más. Ojo. Como Hazard no se recupe del todo. Grande el Futbolín, que aquí nos deja sus... a los viewers y le damos desde aquí las gracias. ¿Tú crees que se va a quedar? Ojo, Yanu, eh. Yo creo que se va a quedar. Podríamos dedicar un programa especial a Yanu. ¿Abro paléntesis? ¿Abro paléntesis? ¿Abre el bar? No quiero que me saquen clips out of contest. Quiero agradecer desde lo más profundo de mi corazón a Iñaki Williams por meter los únicos dos goles que va a meter en todo el año contra el Betis. Gracias, Iñaki. Aupa Iñaki nos representas. ¿Gora buscá al fútbol A? A ver, para la gente de aquí que tenga comunio una Liga Fantasy de esas o B-Winger o tal, fichar a Williams. Porque Ander ahora mismo acaba de... Qué gafada, ¿no? Acaba de contra. Qué gafada, niño. Va a meter goles hasta Lecuin en el Atlético ahora, macho. Ahora mismo tengo un lapsus. Se me ha olvidado. No sé en qué punto estábamos. Ojo que... Estamos hablando de la portería. Una cuestión si lo veis oportuno. A ver, Itors. Venga, Itors, te escuchamos. De mientras, algo que ha dicho Galder y que a mí me ha tocado un poco... O sea, me ha tocado... Me ha... No alarmado, pero me ha chocado. Has dicho que la Real no confía en Ayesa. Yo no creo que la Real no confía en Ayesa. De hecho, creo que la Real quiere sacar de Ayesa un portero para el primer equipo. A ver, no confiaba en Ayesa para este año. No es que no confías en Ayesa. Es que tienes a Ramiro, que es un portero joven, y a Ayesa, que también es un portero joven. Dentro del contexto del fichaje de Ryan, que viene en un momento en el que Ayesa... No, perdón, por aclararlo. Ander me entiende más que yo a mí mismo y se sabe expresar mis ideas mejor que yo mismo. Es que, de hecho, por lo que estamos viendo de la Real con Ayesa, es que de verdad le están esperando para que suba al primer equipo y sea ese portero que por fin se saque de la cantera y pueda ser titular en el primer equipo. Sería un poco arriesgado partir con Ayesa y con Ramiro en la portería, bajo mi punto de vista. Ojo, que yo recuerdo en el programa que hicimos de configurando la plantilla, jugando a Serolave y tal y cual, yo dije que confiaba en Ayesa y que creía que Ayesa tenía que tener una oportunidad. Pero bueno, también a eso va vinculado que el Sanse estaba en segunda y que Ayesa en segunda iba a mejorar más que jugando en primera de suplente de Ramiro, teóricamente. O sea, eso seguro. Ah, he recordado lo que quería decir. Hay que hacer en el Rincón de la Real un directo dedicado a Yano. Creo que sería el directo con mayores visitas y mayores cifras de la historia de Rincón de la Real en Twitch. Tenlo claro porque solo por las pasiones que levanta y los detractores que hace a la vez, ten claro que aquí se mediría todo el mundo, no hay que renovarlo, no hay que renovarlo, es un vago, no corre, no presiona, no defiende. Y las tonterías que leemos siempre por aquí. Bueno, Yaki Tors no presenta su cuestión. Yaki Tors, efectivamente, iba a decir lo mismo, Yaki Tors parece que no arranca. Tampoco lo vamos a estar aquí eternizándonos. Voy a pasar al siguiente tema y es la renovación de Natalia Arroyo, chicos. La Real oficializó ayer. Buenas tardes. Se ha suscrito Chano, grande Chano, que se ha suscrito. Me quito el Chano. Me quito el Chano. Yo también. Nos quitamos el Chano con Chano. Ojo que estamos a nada del objetivo de los 20 subs. Tenemos 18. Recordamos, ya que estamos, recordamos. Twitch Prime. Ojo, la lista de fusilados. Ojo, Chan Unsay. Chano Unsay. Ojo, Ander, que la lista de fusilados... Cada día está más cerca, ¿eh? Uf, estoy... Estoy... Uf, ahora mismo. Y cierto documento mío, jugando a cierto videojuego, también. Ves a flipar con Galder jugando a Animal Crossing. No he tocado Animal Crossing en mi vida, Julio. No puedo hacer una puta mesa para la sala, joder, coño. Yo quiero hablar de Natalia Arroyo brevemente porque luego voy a sacar un tema a la palestra que no os imaginaríais vosotros dos y que va a traer mucho de lo que hablar en este podcast. Y así que yo quiero ir breve con Natalia Arroyo. Y es que Natalia Arroyo es una crack. Parecía que el mundo se iba abajo. De esto hemos hablado muchísimo en el equipo femenino. Y este es un claro ejemplo que muchas veces se sabe mucho mejor en el club lo que se hace que en los foros que hay en Twitter, en foros que hay en diferentes medios y además mucho más que muchos gurús que hay por ahí en Twitter. Entonces, punto a favor del club, punto a favor de la dirección deportiva del club, punto a favor de las jugadoras que se han encontrado con una papeleta difícil sobre todo a las veteranas tipo Nerea y Zaguirre que se han encontrado a los mandos de la nave junto a Mayur que es su segundo año del primer equipo, junto a muchísimas otras jugadoras sobre todo también veteranos que ya estaban como Anne Chezarreta, bueno... Maytorre... Sí, eso es. O por ejemplo la portería Adriana y el N, que están haciendo un buen trabajo. Entonces, punto a favor, que por cierto las chicas ganaron en Eibar, 2-3. 2-3. No, no puede ir. Siempre es positivo ganar al Eibar en cualquier tipo de... Luego, luego... Bueno, Enrique ha entrado como una... Perdón, eh. Enrique ha entrado aquí como un elefante de una cacharrería. Cajut, gran sociedad. Cajut, Cajut, fútbol. Vale, Enrique. Tranquilo. Haremos un... Haremos alguna vez... Ay, que tiro el micrófono. Ay, que susto me he dado. Haremos Cajut, no te preocupes. De hecho, lo teníamos pensado, pero tranquilo. Habrá Cajut. Bueno, eso, eso, eso. Punto a favor de Natalia y la Real Sociedad. Galder, te doy paso porque ahora voy a sacar un tema a la palestra que vas a flipar en colores. Toma ya. Vale. Trata sobre... ¿Trata sobre fútbol femenino? Vale, pues entonces lo vamos a dejar para el final. Vale, Ander, porque quiero seguir un poquito más. Vale. ¿Puedo...? ¿Tengo permiso, Silva, para hablar o...? Tienes, tienes, tienes. Tienes, 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 tienes. A ver, Natalia Arroyo. Yo en este podcast, cuando todavía no se emitía en el formato que se emite ahora, dije que con Arconada la cosa iba bien, que por qué íbamos a tocar en algo que funcionaba. Que no confiaba en Natalia Arroyo, que no me gustaba Natalia Arroyo en gol. Bueno, en gol y, bueno, y cuando ha estado en algún medio de comunicación comentando o hablando de fútbol y tal, me ha dado las narices, lo he dicho muchísimas veces, chapo por Natalia Arroyo, no solo por el trabajo que ha hecho, sino por el trabajo sucio que ha tenido que hacer, el coger ese vestuario dividido que ha tenido que coger este año y tal y cual, el relevo que ha habido en el equipo femenino y... No, no, la palabra es fulminado y destrozado. Fulminado. Sí, 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 tal cual. La extinción ha sido tremenda. Sí, sí. Y, sobre todo, a ver, yo le sigo en Twitter y a mí lo que más me gusta de Natalia es que se está, no sé cómo decir esta palabra, se está adaptando muy bien a la vida aquí en Euskadi porque siendo de Esplugues de Llobregat, creo que era, es que lo voy a buscar. Es que me hacía tanta gracia el nombre que me acuerdo, ¿sabes? Aquí está. Será Esplugues de Llobregat. Esplugues de Llobregat. Eso es, es muy mítico ese sitio. Le ves, tuitea mucho en Euskera. No, la tía se lo curra. Quiero decir, me recuerda mucho a Moyá, que intentaba la Euskera, intentaba adaptarse a la cultura y tal. Por esa parte, también chapó. Natalia no daba un duro por ti, más daban las narices y no sabes lo que me alegra. Natalia se ha dejado hasta el pie, que en un partido ahí se lo fastidió. Sí, pobre. Y ya para acabar con, bueno, no sé si vas a decir algo más sobre el equipo femenino. ¿Vas a hablar sobre el partido de Leibar? No, quería comentar un poco hasta el momento de la clasificación y demás, pero termina tranquilo, sí. Vale, no, bueno, no. Acaba tú y cuando digas la clasificación luego vengo. Es que es un tema que va con el Leibar femenino, pero quiero reivindicarlo. Vale, vale, vale. No, me parece muy bien. Quería simplemente sacar a la palestra la clasificación del fútbol femenino, que lo estáis viendo ahora mismo en pantalla, que la Real está segunda, solo ha perdido dos partidos. De hecho, está segunda con tres puntos menos por lo del maldito parche en esta clasificación. Debería llevar 34 puntos y no 31. Yo ahí tengo algo que decir. Luego vamos a despotricar, no te preocupes. Yo como informático tengo bastantes cosas en contra de los parches, pero... Y de las galletas, ¿no? De las cookies. Sí, es informático que nadie ha entendido. Efectivamente. Y veis, obviamente, el FC Barcelona de Alexia Putellas y compañía es intocable, inalcanzable. Místico, es como el balonmano español con el FC Barcelona también, que son intocables. Y está la Real segunda con 34 puntos, no son 31. Se ha perdido solo dos veces. Fue una contra el Barcelona, que es una derrota casi segura. Y otra contra el Levante en casa. Todo el resto se ha ganado la mayoría y se ha empatado unos cuantos también. Por encima de equipos como Atlético de Madrid, por encima de equipos como Levante, de Real Madrid... Que no se enteren, pero contra el Levante nos robaron, sin más. Encima eso. Encima fue bastante cantado el robo. Ander, no sé si quieres decir algo que te he cortado yo con mi chiste. Qué raro. Bueno, yo no sé, si Silva terminó su intervención, que me lo diga. Sí, 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 sí. Todo tuyo. Me voy a poner serio, ¿vale? Y de verdad, o sea, no es una broma. No, 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 no. Me parece una vergüenza, pero bochornoso y deleznable que la Liga se esté preocupando y... Bueno, la Liga. La Federación se esté preocupando, enquerellando, yendo a contra del Levante y a Real y Real Sociedad, que creo que son los tres equipos de lo del parche, y que no sea capaz, y ya es la segunda vez que pasa, de cerciorarse que en un equipo de primera división femenina como el Rayo Vallecano, no tenga médicos, y que una jugadora ya, en dos veces, en menos de un mes, tenga que ser atendida por los médicos del equipo contrario. Me parece vergonzoso, perdón, deleznable. Me parece que es completamente postureo lo que busca la Federación con esto. Total, total. Me parece que es una igualdad falsa la que buscan, que buscan mucho más el marketing, y buscan mucho más el postureo, y les importa mucho más un... Todo el perdón de la palabra, puto parche, en la manga izquierda de una camiseta, y que luego no sean capaces de que las jugadoras tengan un servicio médico bueno, rápido, y de calidad, al instante del campo, en una primera división que quieres profesionalizar. Más allá del Rayo Vallecano, por parte de la Federación y quien organiza la primera división femenina, esto es una auténtica vergüenza y es intolerable. Punto. Esa es mi intervención. Se puede decir más alto, pero no más claro. Yo venía con una reivindicación también, referida al Eibar, que la semana pasada, debido a las riadas, a las lluvias, a todo el temporal que tuvimos aquí en Guipúzcoa, vamos a decir, en Umbe, el campo donde suelen jugar habitualmente, estaba incomunicado, no podían subir, y el Eibar de un día para otro tuvo que buscarse la vida, buscar otro campo, se tuvo que ir al Goibar a jugar un partido de primera de la Liga Iberdrola. El equipo visitante, no recuerdo ahora mismo quién era, recuerdo que sí que venían desde lejos, tuvo que cambiar el hotel donde se iban a alojar y tal y tal, y bueno, quiero reivindicar un poco que este tipo de cosas, si queremos entre todos profesionalizar el fútbol femenino, hay muchísimas cosas que hay que hacer, empezando por lo que está comentando Ander, siguiendo por los sueldos y los salarios, esos contratos a media jornada que yo me río de ellos, el tema de los médicos, y lo tercero, que si no llega a ser en este caso por la delegada del equipo femenino del Eibar, ese partido se quedaría sin disputar y probablemente al Eibar le hubieran quitado puntos. El Eibar hubieran quitado puntos. Se tuvieron que ir hasta el Goibar a jugar un partido en un campo que, bueno, pues vamos a decir que al 100% no cumple las condiciones que se deben cumplir en la Liga Iberdrola, pero bueno, parece que la federación les consiguió echar un cable en ese sentido, desatascar eso y nada, simplemente reivindicar que tanto los parches como todas estas historias merecen una solución ya. En resumen, menos postureo y más medidas. Estaba leyendo ahora la noticia de la COPE de lo que pasó el otro día porque fue contra el Barça, quería cerciorarme de cuáles eran los dos equipos que fueron en este caso en menos de un mes. Contra el Athletic Club fue la primera vez que ocurrió esto, que una jugadora tuvo un choque con otra y tuvo que salir los médicos del Athletic Club a atenderla a ella y porque en el rayo solo hay un fisioterapeuta que hace las veces de médico, que tampoco creo que es una solución, es inaceptable. Y al otro día contra el Barça, dos jugadoras tuvieron un choque, que no me acuerdo quiénes eran, pero bueno, total, que las tuvieron que atender, en este caso los médicos del Barça y además las dos jugadoras terminaron siendo trasladadas al hospital. Entonces, sinceramente, que esto pase en cualquier liga amateur ya es triste, pero que pase en una primera división, sobre todo cuando a la liga le importa más el puto parche que llevas en la manga izquierda, que estas cosas que realmente son serias y que puede pasar algo, es que es totalmente vergonzoso. Es que yo sin saber nada me gustaría saber cuáles son las posibilidades de sacar a presa de la presidencia del rayo. O sea, seguramente, pues cuentas en Twitter, si seguís a Unión Rayos os enteraréis mejor de cómo va a estar el tema, pero es que... Sí, o sea, yo de estas cosas que ha comentado Ander, de las dos ocasiones en las que ha tenido que ayudar a la jugadora del equipo contrario, el médico del equipo rival, me he enterado por Quique Peinado, creo que todos lo conocéis, que ponía algo así como los aficionados no van por no sé qué de los abonos y encima no tenemos médicos en el equipo femenino profesional. Es que es muy triste. A mí me parece... Que además pase, ahora esto ya va más allá de nuestra jurisdicción, pero que esto pase en el rayo, un equipo tradicionalmente de barrio, de ayudarse, de apoyarse, un equipo humilde, de hacer trabajo, como se dice en Euskera, no, Uzzola, no, que pase esto, es triste. Es muy triste. Es muy triste y denota lo que dice Ander, un postureo por querer aparentar algo que no se es cuando no se está intentando de verdad empujar el fútbol femenino hacia una profesionalización. De verdad, no, la liga ya es profesional, ya, vale. Y que no estás exigiéndole a los equipos un mínimo, porque ya no estamos diciendo que es que parece que los médicos son un lujo, no, no, son un mínimo. Porque en un campo, desgraciadamente, pueden ocurrir lesiones y... A ese nivel competitivo y a ese ritmo competitivo, cualquier cosa que pase puede pasar algo gordo. Claro. O sea, hemos visto en el fútbol masculino, hemos visto casos como el de Fernando Torres, que tuvo un golpe y tuvo que ir al hospital. Casos como el de Eriksen, que pasó en esta Eurocopa, que gracias a que tuvo una reacción efectiva e inmediata, actualmente, os puedo contarlo. Puedo contarlo. Hemos tenido muchísimos casos de estos en el fútbol masculino y creo que, al final, a ver, no quiero ser alarmista, pero estas cosas al final se solucionan cuando pasa una desgracia de verdad. Exacto. Tristemente, eso sí. Desgraciadamente, estas cosas normalmente se les pone solución cuando pasa una desgracia de verdad. Para cerrar el tema, yo creo que el comentario de Berete Bolchevique creo que es el que mejor puede cerrar el tema del rayo con los médicos. Y es que Presa invitó a la plana mayor de Vox, a Vallecas, poco más se puede decir. Pues sí, no nos vamos a meter en política porque no estamos para hablar de política, pero creo que se define bastante bien esto. Ander, ¿tú tenías un tema? Sí. Ahí que lo querías sacar a la palestra, yo te voy a dar pie porque ya llevamos 50 minutitos de podcast y, bueno, pues vamos con ello y cerramos ya el podcast. Estamos a 21 de diciembre de Santo Tomás. A mí cuando Ander empieza así, me encanta. 12 días para que la Real Sociedad se enfrente a las redes. Es verdad, queda mucho. Pero, creo que no sois conscientes de qué significa la visita de la Real Sociedad a Mendizorroza. ¿Quién está en el Alaves? Yo sí. Vamos a enfrentarnos a... Son unos maulas del copón. Y no se está hablando de eso. Y yo quiero que aquí se hable de eso. Vamos a enfrentarnos al maula y todavía no estamos preparando la previa. O sea, yo creo que entregaron dos partidos. Yo creo que los maulas esta vez somos nosotros los de Alaves. Lo único que las patatas las hacemos de cojones, pero... Lo demás, lo quito. Nos vamos a enfrentar al maula y el copón y aquí no se está diciendo nada. Te lo juro que Ander... O sea, lo único que tiráis las cañas de puta madre, pero nada más. Te lo juro que... Antes era ni un rayo que el rincón de la Real. Y eso que Mendizorroza es un estadio que si no sabes dónde está parece que es un edificio. Oye, ahora que estamos aquí hablando sobre Mendizorroza, yo creo que tenemos una misión. Aquí en Desde la Cercha tenemos una misión y en el Rincón de Real tenemos una misión. Debemos ir a Vitoria, el próximo partido, y debemos de estar en las... O sea, nos dividimos uno por puerta buscando al maulas. Es que está vivo. Tenemos... No va a estar vivo con los gin tonic que me bebo. Antes que de arriba. Pero, en serio, creo que tiene que ser una misión que hay que hacer, sí o sí. Me habéis recordado, me habéis recordado... Me ha hecho súper feliz. Me habéis recordado... A ver, yo me lo paso muy bien en TikTok porque puedes encontrar fuera de la mierda de TikTok, de bailecitos y demás, hay gente muy original, muy buena, muy divertida. Y hay una cuenta que es una camarera de un bar. Voy a aprovechar, ya que estás hablando de TikTok. Tenemos TikTok, chicos. Tenemos a Miquel Bermejo dando la full a TikTok. Podéis entrar en nuestro TikTok y os vais a divertir con los vídeos que hoy ha hecho uno de Sorlot. Cojonudo. Y de paso también nos podéis seguir en nuestras redes. TikTok, nos podéis seguir en Instagram, nos podéis seguir Twitter y nos podéis seguir por la calle. Y aparte, suscribiros a nuestro canal de YouTube, que es donde hacemos un montón de contenido y que está muy bien. Aprovechando este pequeño spot que estoy haciendo, Silva está metiendo algo en el directo que no lo estoy viendo. Y efectivamente, ahí tenemos al Maulas del Popor. Cuidado porque estamos poniendo a Irati en una situación delicada. Porque dice, estoy en el autobús muriéndome de la risa con vosotros y la gente me mira raro. Irati, tranquila, eres de la real. Irati, yo creo que si lo pones en alto en el altavoz, todo el mundo se entera de que tú también eres una maula del Popor. El autobús, el autobús, mal, mal, mal. Esto lo dije la semana pasada, pero lo tengo que volver a repetir. En este programa que tiene Nico Abad con Maldini y con Daimiel, Daimiel, hay el momento del programa en el que dice, si yo en el fútbol soy un maula. Estamos expandiendo la palabra del señor por todo el terreno. Bueno, sigan con el TikTok. Iba a decir, de una manera muy, muy mala. Hay en TikTok una cuenta, es una camarera, una mujer que tendrá, pues, yo le echaré 35 años, 40, tendrá. ¿A las cubatas? ¿Eh? ¿A las cubatas? Sí, sí. Es una chica a la que le preguntan, imagínate, diferentes cócteles, cubatas, como lo queráis llamar. Y hay uno que se llama el destornillador. Y ahí lo mejor es entrar en los comentarios de la gente. Un destornillador, la tía lo explica, pues, imagínate, es vodka, creo que con chefs naranja, ¿vale? No es porque sea un alcohólico y conozca todo tipo de bebidas. Y lo mejor es leer los comentarios de esa cuenta. Porque dice, la tía dice, empieza el vídeo y dice, pues, a mí me entró aquí hace unos años Manolo, que tendría ya, pues, sus 70 y pico años. Y tenía un funeral. Y, pues, antes de entrar al funeral me pidió un destornillador. Y la tía explica el cóctel y demás. Y vas a los comentarios y le da pena. Pero el funeral, ¿qué era? ¿Para él o para otra persona? Y todo el rato comentarios de esta índole. Es una cuenta súper guapa. No me sé el nombre. Si la podéis seguir. Get Among Us. Y creo que estoy buscando el destornillador, porque yo ya la conozco a esta chica. Eso es. Pues, es que a ver si encuentro el destornillador. ¿Cómo has dicho, Ander, para que lo escriba en el chat y que la gente lo pueda buscar? Bueno, es Ester Martínez, Shiquet, con X y Q, Shiquet, Among Us. Shiquet, entiendo que es... Bueno, Among Us, pero Among Us. Entiendo que es valenciana. Berrete, espera. Berrete Bolchevique dice, vodka naranja, zumo natural. Y ya. Ah. Y ya, si haces como Maldini en Mundo Maldini, que le echas un pequeño chorrito de miel, te prometo que está que flipas. De verdad, no te rías, lo digo en serio. Bueno, pero... Un toquecito de miel. Increíble. Galder, pero que... Yo soy más de ron, pero bueno. Que el del destornillador es muy light. O sea, la tía tiene una que un tío le pidió... Es que este es buenísimo, porque un tío le pidió... No me acuerdo cómo se llamaba, pero era ginebra caliente con cacao lat. Sí. Ojo, por favor, ojo al comentario que nos ha puesto Berrete Bolchevique. Nunca te acostarás sin saber algo nuevo. O sea, se dice que lo inventaron los obreros... Aquí lo tengo, aquí lo tengo. Destorni. No, no, pero espera, Ander, que... Espera, Ander. Nos dice Berrete Bolchevique. Se dice que lo inventaron los obreros emigrantes en Nueva York para la resaca en el curro. Lo removían con el destornillador. De ahí el nombre. Bueno, chicos, voy a leer unos comentarios. Por favor, ¿pero el del destornillador? Sí, sí. Vale. He llegado en bicicleta y he vuelto en ambulancia. El que le pidió el destornillador vino en bicicleta, lo dice en el vídeo, ¿no? Ah, vale. Un control de alcoholemia no da positivo, da sobresaliente. Vino en bicicleta y volvió bicicleta. Fue a poner un destornillador y volvió llave inglesa. Hola, soy la de cementerio y acaban de enterrar al tal Joan. Se tomó un destornillador y se volvió mani-manita. Gente del chat, ¿veis esto un puto en serio? Y así es como Joan volvió hablando ruso. Esto es increíble. Esto es surrealista. Esto es surrealista. Bueno, hoy en Deslacercha analizaremos el Real Sociedad Villarreal y acabamos hablando de esto. Hostia puta. Ay, qué bueno, qué bueno. Por favor, si podéis, seguid esa cuenta porque es una puta pasada. No, Joan. Esto es buenísimo. Como yo encojo otra vez la bici de vuelta, va a aparecer el dios llevando a este. Por favor. Tú piensa. Vosotros pensad que hay ahora mismo 15 personas aguantando esto. Ya. Increíble. Estamos hablando del destornillador. O sea, hemos empezado hablando del rincón de la barra. Desde la barra. Desde la barra. Quiero por un destornillador y salí pretérito plus cuan perfecto siempre del indicativo. Se fue a por tabaco y un destornillador y no volvió. Hay una cuenta, hablando, voy a aprovechar porque hay una cuenta que se dedica a leer comentarios de vídeos que son bastante jartos. Y hay un vídeo que sale una tía friendo, un croquetón, y el aceite está negro. Pero negro, o sea, negro. Y dice que era una receta de su abuela difunta. Y entras en los comentarios y pone, ese aceite está ya empadronado en tu puerta. Me encanta porque también hay otro vídeo de, ¿sabéis lo que es un butano? Que es pacharan con casna gaza. Y dice que es un cóctel típico de los 80 y pone uno. No, si la heroína sería lo más suave de los 80. Bueno, chicos, esto es desde la percha. Oye, si queréis comentar algo más, yo ya, no sé. Alberto se tomó uno de estos y no sabía si era butanero o carpintero. Ay, Dios mío, Dios mío. Hostia puta, de verdad. Qué bueno, tío. ¿Qué ha pasado aquí, perdón? El Rincón de la House has been streaming for one hour and four minutes. Pues, gracias. Sí. No, no, gracias no. He sido yo. Ah. He puesto el comando exclamación uptime y nos dice cuánto hemos streamado. Porque tú gastas en alcohol más que el Madrid en fichajes. Hostia, de verdad, qué bueno. Fíjate, hemos empezado hablando de superindignaos, con el tema del parche en el fútbol femenino, que nos parece indignante, que tal. Y tú fíjate que extrapolamos esto a que vamos, Ander ha sacado el famoso tema de vamos a jugar contra el Árabes, automáticamente, el lomo silado, con el señor que aparece en pantalla, que es como un semidiós. Eso es un, me quiero ir a la gasteiztara. También, esa es buena. Antes que a Leibar. Antes que a Leibar. Yo vuelvo a insistir, traslado, traslado hacia la dirección del Rincón de la Real, el grabar un blog solamente buscando al Maula. Si el Rincón de la Real acude a Mendizorroza, se va a buscar a este hombre. No solo se le va a buscar, sino que se le va a intentar entrevistar. Tenedlo claro. Tened claro que vamos a intentar, con todos los medios que estén en nuestras manos, buscar a este hombre, si es que de verdad vamos a Mendizorroza. Lo cual, bueno, pues estamos hablando y veremos si se puede ir. Por ahora, en Copa no hemos fallado, esperemos poder seguir así. Ander sí a lo suyo. Ander le da igual. Hay un hombre de coche de Pantera, que es zumo de fresa o algo así, con leche condensada y vodka. Y dice... Ese, 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 ese. Vino Ricardo a pedir un jugo de Pantera. Dice, Pantera va a estar Ricardo cuando se ve. Las borrachillas que se pejan en tu bar son increíbles. Hay un poco de vaso en tu vodka. Oye, la chica esa de TikTok, lo que viene a ser los cócteles, flojito, pero los comentarios... Y así aparece Black Panther. Hay uno de esos tiktoks, uno de esos cócteles, o llámalos como quieras, que es ginebra metida al microondas, o sea, caliente o templada, con cacaolat caliente. ¡Qué asco, tío! Encima que eso es malísimo. Siempre se ha dicho que mezclar leche con alcohol te corta todo. O sea, que te pega una reacción que te cagas. Dice así, no sé si estas son las medidas, por si acaso le echa a toda la botella. Bueno, chavales, hablo desde el crematorio. Están incinerando a Ricardo ahora mismo. Dice, te falta la pólvora. Errealar, yo una vez mezclé licor de chocolate y Coca-Cola. Estás enfermo, tío. ¡Qué asco! ¡Qué asco! Que a Galder dale un destornillador, Ander. Ya sabes por qué la Pantera Rosa caminaba así. Intentad no hacer chistes mientras debo agua, por favor. Ojo, ojo, ojo. Errealar, yo una vez mezclé licor de chocolate y Coca-Cola. Le decíamos Chococola. También indigestión. Ojo, es normal. Que con eso lo raro es que no acabes en el crematorio, macho. ¡Hostia! ¡Qué asco, tío! Eso no cuesta rico. ¡Qué asco, tío! Yo creo que podríamos hacer un desde la cercha algún día solo hablando de... Solo de alcohol. Reaccionando al TikTok. Y de farras que nos hemos pegado y que hemos vivido, ¿no? Eso podría estar guay. Ahora en Navidades que no hay fútbol y podemos hablar más distendido, más de nuestra puta vida. Sí, o sea, a ver, si en este desde la cercha, que medianamente había material y cosas que hablar, hemos acabado hablando de esto, imaginaos el de la semana que viene, que creo que, salvo el equipo femenino que juega, no hay nada más. Me estoy dando cuenta, Galder, que nuestros chats son unos putos borrachos. O sea, aquí Berete Bolchevique dice, probad a echar un chorro de cola a una copa de Gressy o similar. Parece cemento. Berete Bolchevique que antes nos ha comentado en el chat, gracias Twitch por las recomendaciones. O sea, Twitch funciona. Si eres un borracho, te recomienda borrachos. Ojo, ¿eh? Ojo, Irati. Ojo, Irati. Cuando la Real juegue en Valencia, podéis ir a buscar a la muchacha por Valencia. Hostia, sería buena ir al bar, ¿eh? Ojo, ojo. Que nos saca un cóctel, el rinconero. El cóctel rinconero. ¿Sabes? Ojo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Que seguro que lleva, ¿cómo es? Seguro que lleva Bombay Azul y... Bueno, he encontrado el de la Gilebra Caliente, que se llama Lubumba, que lo pidió... ¡El Lubumba! ¡Sí, sí, 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 sí! Lo pidió Mercedes. Los comentarios, por favor. Soy el marido de Mercedes, estímulos del tanatorio. Lubumba y para tumba. Mercedes se tomó eso y se convirtió en un Maserati. Mercedes va a llegar a casa un poco workbook, páginas 27. Por favor, esto es en serio. Mercedes se ha quedado un poco sintagma adverbial. No podemos incinerar a Mercedes por riesgo de explosión. No, no pides con tu risa, no pides con tu risa, no pides con tu risa, no pides con tu risa. A Mercedes le han echado atrás la ITV. Mercedes se tomó eso y se llama Udi. 14 personas viendo esto ahora mismo. Mercedes va camino al examen de filosofía. Mercedes va acompañando al de la Pantera Rosa. Hostia, me duele la tripa, tío. Me duele la limpieza del tubo de escape para Mercedes. Hostia, puta. Hostia, puta. Me duele todo, tío. Y luego estaba Menece Bolchevique que nos dice Mis buenos cachis me he tomado en las chosnas, no sé si se escribe así, de las fiestas de la Blanca. Borracho reconocido. Vamos a las chosnas. A tomarnos unas pergulares, para ponernos a gusto. Ese vídeo también es impresionante. Si lo veis, no me saquéis un clip de eso, cabrones. Chat, hazlo. Hazlo, chat, por favor. Hazlo. Megander, que estás on fire, yo te dejo. Mercedes se tomó la bomba y Mercedes se evolucionó en Charizard. Flojita. 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 Hostia. Es que es muy bueno, ¿eh? ¿Yo en serio? Voy a decir el último comentario. Venga. Me voy a preparar, voy a intentar no reírme. Venga, yo también. Maradona se dopaba de otras maneras, pero esta también es una buena opción. Lo he hecho a por varios. Me duele mucho, me duele mucho el estómago, tío. Por favor, me está doliendo muchísimo, tío. No puedo, de verdad. Hacemos esto antes de perder suscriptores, por favor. Hablando de TikTok. Hablando de TikTok. Pobrecitos, pobrecitos. Pobrecitos. Ya, pues es que no lo pueden, claro, es que no lo pueden ver, tío. Pobrecitos. Es que no lo pueden ver. Pobrecitos y fobos. Pobrecitos. 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 Es que no nos pueden sacar de casa, tío. No, 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 no. ¿Qué coño nos van a sacar de casa? Antes nos sacan de Ibar. Aprovechando que estamos con TikTok y demás, lo que voy a aprovechar es para poner por aquí el vídeo del señor Miquel Bermejo, nuestro querido compañero, que ha hecho un súper vídeo súper divertido del señor Alexander Sorloff. Nos comentan que estamos congelados. ¿Estamos? Ahí estaría. Nos hemos congelado, nos hemos congelado. Mejor, mejor. Soy el único que me importa. Grande Miquel Bermejo Grande nuestro Miquel Bermejo Vamos a poner a Alexander Sorloz Vasco Al lado de nuestro querido Maulas Es un nuevo crossover La semana pasada La semana pasada hicimos un puñetero crossover Mirad el crossover que hemos hecho Ahora mismo Con Latifi Con Checo Pérez Y ahora tenemos este crossover Si es que esto no lo ves Ni en el cine Cerrando con 16 Allá soy Irati Que nos dice todavía No te habías meado todavía Irati Hostia de verdad Que bueno Os odio Os odio Ya vamos a dejar esto No sé ni que estoy haciendo con la vida Quita el vídeo Ya lo he quitado Ya está Que nos hemos vuelto locos Bueno señores Pues hasta aquí hemos llegado Estoy El juego que estoy hasta sudando de la risa Tío De verdad Que pasada tío De verdad Bueno muchísimas gracias a todos Muchísimas gracias a A Chano Que se ha suscrito incluso A Chano Chano nos quitamos El Chano Como ha dicho Anderl antes A Verete Bolchevique Que le hemos salido en recomendados Nos ha seguido Y creemos que le hemos encantado Así que pues bueno Pues bienvenido Y te esperamos en más En más directos Hacemos pico de espectadores ahora Tócate los cojones Bueno pues nada Se ha contado el tiktok Un día Un día Solo remember De tiktoks Que ha tomado por el culo Hostia que burro tío Grande Verete Sigue currando ánimo tío Que sea leve Y nada Bueno muchísimas gracias A los de siempre A nuestros A nuestros A nuestra líder A Naya So Irati Tenemos por ahí siempre A Kini también A Itors Los de siempre Los locos de siempre Que están por aquí con nosotros Bueno pues agradecidos A los nuevos A los que esto Pues siempre Feliz Navidad a ti también Por en bueno Y nada Os esperamos en este En este canal Con más contenido En navidades Que va a haberlo Va a haberlo Va a haber bastante Así que Después de esto Me habéis perdido No hombre no Joder Si después de esto Tú no te has ido Ya te quedas Para todo lo que queda Del rincón de la real Que es mucho Y bueno Yo creo que lo hice porque Yo creo que lo hice porque Casi siempre está Y lo hemos nombrado No hombre Kini No Pero si te he nombrado A ti te he nombrado De los primeros encima Y eso Estad atentos a nuestras Redes sociales Twitter Instagram TikTok Ahí tenéis los vídeos De Miquel De Instagram De todo Pero va a haber Bastante contenido Esta navidad Para tenerlos entretenidos Ya que no hay fútbol Ni Fórmula 1 Ni Fórmula 1 Y recordaros Que estos emojis Tan maravillosos Que os he puesto por aquí Los podéis conseguir Suscribiéndoos Con Prime A nuestro canal De Twitch No olvidéis Tampoco Suscribiros A nuestro canal De Youtube Y Seguir nuestras redes sociales También Que ahí os vais a ir Enterando De todas las cositas Igual con Telegram Y con Discord He hecho el spam Y habiéndolo introducido Otra vez De buenas formas Adelante Silva Despido el podcast No Daros las gracias Ander Galder Me habéis hecho la tarde Me he reído como un cabrón O sea Brutal Porque Creo que este podcast Son como dos partes La parte seria Y la parte en la que empezamos a hablar De De cócteles Y borracheras Y del maulas ¿Vale? Creo que incluso lo podemos dividir ¿Sabes? En Youtube Y daros las gracias Como siempre Gracias al chat Que estaba aquí toda la tarde Gracias a los que nos subcháis Por iVox Instagram Youtube resubido Twitch resubido Lo que sea Y que os esperamos En los próximos directos Del Rincón de la Real Que esperemos sean Dentro de poquito Felices fiestas Felices navidades Aigú Berrión Urte Berrión También Si no nos vemos más Y nada A disfrutar de las sextas